Música Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha con... ¿Qué señoras, hijo de puta? ¿Qué a ustedes les digo que les gustan los superhéroes? ¿Les gustan los trolazos? Les dejo a ustedes Superman ama a Batman Él es Superman El hombre de acero El máximo superhéroe Hasta que un día Percibió una descarga de Kriptrolita Ay, ay, ay ¿Qué me está pasando en la cola? Ay, por el dolor ¡Superhéroes! Frank, contame lo que sea Soy tu mamá, te voy a entender Ay, mamá Me parece que me gusta la pija Ay, eso es un peorazo a Kripto Ay, mamá Está confirmado, presidente Superman se la re come Superman, puto Las pelotas Mira lo que posteó en Instagram Ay, no sé si Instagram es el re puto Por su condición se entregará Te vas a entregar, Superman El culo va a entregar, Mario Ay, mamá Miren lo que es la colorada de la acción La colorada de la puta Hola, Superchota ¿Ha puesto una cerveza? Que es la colorada de la coca ahí mismo Y veá Mmm, Superchota es lo que me quiero comer Como la del presidente Como la del presidente ¿Qué tiene Chota? Hola, Prezi Superman Dejá de hablar de mis pedazos No, no, si me dejas Superman no seamos Está demasiado oscuro Vamos al plan B B De Batman Te presento a Clark Su compañero nuevo Que es Triple Marico Hola, Clark Te conseguimos un trabajo nuevo Para que no parezcas tan Frolazo Ay, ¿cuál es? El fotógrafo Y comenzará un amor Mariano ¿Quién es ese huachín? Es de nafe, boludo No, 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 no ¿Qué onda de que andaste? Hola, ¿qué andaste? Estoy Superman, digo, pegad Pero mirá quiénes están acá El más capo El más capo rosa En la película jamás ¡Súperman se enamoró! ¡Súperman se enamoró! ¡Súperman se enamoró! ¡Tengo 80 llamadas perdidas! ¿Quién me está rompiendo los huevos, Alfred? ¿Un tal Farquén, Ben Affle? ¡Se me enamoró el corazón, la puta madre! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Me enamoré! ¿Cómo se llama? ¡Ben Affle! ¡Me casi seguro que es Batman! ¡Próximamente! ¡Súperman ama a Batman! ¡Súperman se enamoró! ¿Quién es mujer maravilla?